Indudablemente lo he tratado de mostrar durante estos ya casi siete meses. El diálogo está abierto. No hay otra manera en que nos podamos entender en el mundo y en Colombia que no sea a partir del diálogo. Es de donde puede salir lo más constructivo posible. El diálogo seguido de la acción sirve para transformar, que es de lo que se trata, que creo es el mensaje que en las pasadas elecciones dejó la sociedad colombiana, no sin cierta controversia, obviamente, sin que haya unanimismos, porque eso no es posible en una sociedad. Sociedad unánime es una sociedad muerta. Y nosotros queremos que esta sea una sociedad que se mueva, que sea una sociedad viva. Lo que hemos planteado y nos acompañó, por tanto, una parte de la sociedad, es una agenda de transformaciones. Creemos que en este momento Colombia necesita transformar su estructura económica, indudablemente. De las conversaciones que se han suscitado en estos meses alrededor del tema de la paz, ha surgido, sin que sea muy mediático el tema, un acuerdo nacional como una fórmula para construir la paz. No es la primera vez que se habla de ello. Casi que hace 30 años nosotros, más de 30 años, nosotros decíamos lo mismo. 30 años han pasado, no deja de ser preocupante que ese tema surja de nuevo como si en realidad nunca se hubiera realizado. Yo creo que sí hubo un intento de acuerdo nacional aún por realizarse, que es la Constitución del 91. No sé si en la mesa de negociaciones con el ELN, pero sí en las elecciones, que es también una mesa de negociaciones, pero con la sociedad colombiana, se planteó la posibilidad de un pacto, como queramos llamarlo, que trajese consigo unas transformaciones de tal magnitud que permitiesen salir de una época y entrar a otra época. No se trata, por tanto, de modas, de ciertos maquillajes. Se trata de ver si Colombia puede pasar de una época a otra. ¿Por qué habría una demanda por otra época? Y de ahí, decía un pensador italiano, claro que lo viejo perece y lo nuevo no aparece, y es cuando pueden aparecer los monstruos. Yo creo que el mundo está pasando de una época a otra. No estamos viviendo unos días de simple devenir, de los acontecimientos, sino que realmente se está planteando una crisis y las luchas por cuál camino son las soluciones. En la reunión de Davos, lugar al que nunca había ido, entre otros, muy frío, eso tiene una historia. Davos era el lugar en medio de la guerra europea, a donde iban, digamos, sectores de la economía, del poder económico de aquel entonces, a tratar de disfrutar de la paz que la suiza neutral brindaba. Y Davos se fue convirtiendo en ese escenario, es una aldea, no tiene mayor cosa que las montañas llenas de nieve en invierno, y ahí, en el momento más frío del invierno, que a los europeos les gusta, se reúne ese club, al principio para pensar en sí mismos, al principio para mirarse el ombligo, y poco a poco, a través del cambio de los tiempos, a mirar el mundo desde la perspectiva de ellos. Asistí entonces a esta reunión última, y indudablemente había unos síntomas que permitían ver que incluso en las capas de mayor poder económico de la humanidad, algo está pasando. No sólo porque un empresario de ellos salió por las calles frías con un cartelito diciendo queremos pagar más impuestos, sino porque las mismas discusiones, muy al estilo norteamericano, de poner figuras del best-seller, cómicos de talla mundial, etcétera, pero las discusiones iban trayendo en realidad una problemática que ellos llamaron la policrisis. Varias crisis, estancamiento económico, guerra, hambre, crisis climática, todas juntas realmente tienen un mismo origen, pero no voy a dedicar estas palabras a uno de mis temas preferidos, que es la crisis climática. Yo creo que tienen un solo origen, que no es una policrisis, que es la crisis. Y es una crisis que pone a la humanidad saliendo de una época para intentar construir otras si es que es posible. Como todo paso y solución de una crisis, hay posiciones encontradas y los monstruos que empiezan a aparecer. Los monstruos ponen en cuestión la democracia, decía esta mañana en la reunión con, una reunión con europeos previa a la reunión que tenemos la semana entrante en República Dominicana, que es el intento español de liberar, liderar lo que antes lideraba la fuerza, de todo el mundo iberoamericano. Hoy tenemos en Colombia también los efectos de esa policrisis, sumado a los problemas propios y específicos de la sociedad colombiana. Nos enfrentamos entonces a un mundo que intenta transformarse de verdad y nosotros necesitados también de una transformación. Quizás eso es lo que ha determinado las elecciones de octubre. Quizás eso explica el porqué, digamos, del cambio político, por qué la sociedad, incluso sin que se lo esperaran mucho, apostara por una transformación. La pregunta es si podremos. La transformación tiene que pasar, si no queremos más guerra, por un acuerdo nacional, tal cual se ha dicho. No es una posición nueva, confluye la idea, incluso desde las posiciones más radicales de lo que fuera la insurgencia armada, a punto de terminar en la historia de Colombia. Un acuerdo es imprescindible para mirar si podemos encasillarnos dentro de un mundo que se está transformando. Lo que hemos propuesto no es el socialismo, en su visión clásica. Nadie podría saber hoy en el mundo cómo se construye un socialismo. y intentar repetir el pasado, que es imposible, pues sería un error. Vendrán formas nuevas de sociedad, indudablemente, un poco indeterminadas, sin saber exactamente, como antaño se creía en el siglo XIX, que se pueden escribir un libro previamente a su construcción. Vendrán transformaciones, indudablemente, pero las de hoy tienen que ver con unos temas que en mi opinión debemos superar y trabajar conjuntamente. Conjuntamente.